¿Sabe que gran parte de lo que le sacan al productor en materia de retenciones, de impuestos, de tasas, de gabelas, dicen que va para esto, para la salud, para la educación, para la seguridad. Y resulta que un hospital modelo, junto con el Gutiérrez, con don Ricardo Gutiérrez, que son los que crearon la pediatría, fueron médicos que empezaron a hacerse pediatras con los chicos, pediatría anticrínica médica, el Gutiérrez, la cuna, el Garrahan después, pero el Rodovica, el hospital de Córdoba, y ahora están agonizando. Esta semana el Ramón Carrillo de la matanza de San Justo, dijo que estamos al borde del cierre porque hay servicios que ya no podemos atender. Y Juan Pablo Carnac, secretario de Confederaciones de las Argentinas, que emitió un comunicado sensacional esta semana, ¿sabe que parte de lo que le sacan dicen que va para esta gente? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Ignacio Rivero saluda, buen día. Hola, ¿cómo te va, Ignacio? Buenos días. Un gusto hablar contigo con tu audiencia, como siempre. ¿Qué me contás? Yo linqué el tema, si me pedís un puente, pero ¿qué opinás? A ver, primero que no se puede creer nada de lo que dicen. Realmente es tragicómico, ¿no? Perdón la risa, pero digamos que vos sabés que acá lo que no hay es confianza, y justamente cuando no hay eso, obviamente se dice, se dice y se habla para la tribuna y en realidad no sabemos. A ver, no creo que tenga alguien la bola de cristal para realmente saber cómo se gasta, ¿no? En este país. Pero qué increíble, ¿no? Que no vayan a los hospitales de niños, los hospitales de niños públicos, reciben miles de chicos que no pueden ir de otro lado. Fíjate, me dijo, tienen 900 operaciones pendientes porque tienen 8 quirófanas, pero solamente funcionan dos porque no tienen anestesistas, Juan Pablo. No puede ser eso. Claro, y eso debería estar, obviamente, dentro de las prioridades, ¿no? Debería estar en el listado de, aunque haya poca plata, aunque falte dinero, lo primero tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Vos sabés que, disculpame que te haga la digresión, pero pasa el mismo tema que tiene que ver con esto, con los discapacitados. Un horror. Ese es otro tema que, bueno, se han recortado gastos mal en el tema de los discapacitados, si realmente eso, a ver, eso es una locura que no se comprende, ¿no? Es algo no aceptable, digamos. El comunicado de ustedes viene a cuenta de todo esto, porque ustedes lo que han dicho en este comunicado, miren, muchachos, es hora de que hay que cambiar esto, porque el campo, las cifras de liquidación del campo, cuando van a decirle que debe haber un error acá, debe haber un cero de más, son miles, miles de emisiones de dólares que le han traído al país. Eso es verdad. Bueno, pero vos fíjate, a ver, ¿qué es noticia ayer y hoy? O sobre todo ayer. El mamarracho de Plaza de Más. No, el mamarracho del avión. Ah, lo del avión, lo del avión es increíble, veinte y pico de palos. O sea, se compraron un avión, y encima el señor que manejaba el avión quiso, no sé, hacer un chiste que puso en peligro todos los aviones que estaban a la vuelta, porque hubo un muy mal día, no aceptó aparentemente, no tuvo las autorizaciones de la torre de control. Vos sabés que ahí se vuela con instrumentos, cuando no hay, hay que mantener la altura, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos, eso lo sabe cualquiera, aunque no sea piloto, y resulta que infligió, creo que varias normas, y puso en peligro. Y aparte, nos habíamos gastado plata en un avioncito para que, digo, a ver, entonces vos decís, ¿cuáles son las prioridades? O sea, supongo que si no se hubieran comprado el avión y la plata hubiera ido donde tenía que ir, en el hospital no hubieran tenido problemas. Juan Pablo, este comunicado de CRA es un comunicado que llama la atención de todos. Por favor, yo conversé contigo en la semana, recordanos el comunicado, qué cosas han tenido, porque ustedes siempre amaban que van a hablar, que van a hablar, pero como dijo hace algunas horas, cada vez que pueden, les meten la mano en el bolsillo a ustedes y les meten la pata encima de la cabeza. Este comunicado, ¿qué objetivo tiene el de CRA? Este objetivo tiene, básicamente, decir el país que debe ser. Nosotros en Derecho estudiamos siempre el deber ser, que es el semiano, la introducción al Derecho. Y entonces vos decís, bueno, escribamos qué es el país que debiera ser y que aparte podemos ser con todo el potencial que tenemos. Entonces, a partir de ahí, vos vas desgranando en el comunicado la institucionalidad, la democracia, la república, la división de poderos, el Banco Central Independiente. Y a partir de ahí, después recién llegás a las medidas sectoriales, porque hoy en día, como institución, nos tenemos que ocupar de la cuestión más grande, no es cierto, o sea, del país entero, o sea, de pensar qué país debe ser. Y después empezás a hablar de las medidas sectoriales, del tipo de cambio, pero para poder tener una economía sana, responsable, sin déficit fiscal, bajar la inflación, tenés que primero respetar la institucionalidad a rajatabla. Si no se hace eso, nadie va a creer en vos, nadie va a tener confianza en vos como país, y la incertidumbre va a atacar a todos los sectores, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, creo que es la base, digamos, de cualquier documento hoy en día. Vos conocés mucho el mundo, muchísimo, y por supuesto sos productor, como todos los dirigentes del campo son productores, ponen la plata, el capital que tienen y lo que saben, abajo del cielo del tatadio. Yo te pregunto, los meses que vienen son decisivos para la Argentina, y el mundo requiere más que nunca lo que nosotros hacemos. Además, como vos dijiste, nosotros supimos ser una gran nación, no es que nunca lo fuimos, ya lo fuimos, lo que pasa es que le hicimos pelota. Los meses que vienen, no sé, nos plantean un desafío. ¿Cómo está el productor, el que vos recorres todo lo día y lo ves, lo tenés al lado tuyo? ¿Cómo ve el país? Porque lo vamos a definir en los próximos tiempos el país que viene. Mirá, hoy la verdad, siendo muy sincero, no estamos viendo la luz en el túnel, porque digamos que la política en general no se está comportando a la altura, ¿no es cierto? O sea, hay demasiados egos, protagonismos, etc., en todos los sectores, lo digo. Realmente que complican la vida. Más allá de que sabemos lo que no queremos, ¿no es cierto? Pero más allá de que sabemos lo que no queremos, cómo hay que hacer funcionar la nueva etapa, ¿no es cierto? Entonces, te vuelvo a lo del avión. Si vos en el mundo sos noticia por lo que pasó con ese avión que aterrizó en el parque haciendo esas piruetas, esa es la imagen que tenés en el mundo. O sea, ¿quién te va a creer? Y hoy a la altura la política, bueno, se habla, se dice, pero la verdad que a mí me preocupa porque no ves las cosas muy claras. Bueno, acá no soy de los que hacen encuestas, pero vos viste que las encuestas están complicadas para todos, ¿no? O sea, acá hay finales abiertos, por lo menos al día de hoy. No, es insólito. ¿De qué es lo que va a pasar? Para mí es insólito eso. El resto de las entidades como... Para mí es una hoja de ruta formidable el comunicado del Cará. El resto de las entidades más es como... ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? No, no, lo ven de la misma forma. Lo que pasa es que, bueno, nosotros dijimos, nosotros tenemos que hablar y producir un documento que ya lo veníamos trabajando hace mucho tiempo, porque lo discutimos mucho. Porque aparte, vos sabés que Cará funciona, digamos, de abajo para arriba, no sé si todo el mundo opina, hasta que llegas a sacar un documento, como es un trabajo bastante importante. Muchos diálogos, convencimiento, etc. Ahora, todo el mundo está de acuerdo en esto, pero lo que pasa es que hay alguna parte del país que evidentemente quiere que las cosas sigan como sigan. Por eso el acto del otro día, vos decís, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, es parte de la realidad. Lo que no hay que hacer, eso es muy personal, es negar la realidad. Porque por algo pasa y se deja que pase. Entonces, es evidente que hay gente que a eso le va. Le va, ¿no es cierto? Lo está pasando bien. Aparte, yo te diría que, me pongo un poco más en la lista, más que política, es, a ver, es mitología, digamos, ¿no es cierto? Porque es creer en el líder mesiánico, ¿no es cierto? Y entonces, lo que no necesita este país es mesianismo, sino que necesita democracia, institucionalidad y república en serio, ¿no? Juan Pablo, como siempre, es un gusto escucharte. Gracias por la atención de charlar un sábado. Estamos a las órdenes. El comunicado, el documento fue formidable. Lo aprovechamos mucho. Sí, tuvo mucha repercusión, gracias a Dios. La verdad que se ve que más de uno se tomó el trabajo de leerlo. Así que, muchas gracias. Gracias a vos, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Muy amable, gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. El doctor Juan Pablo Carnati, además productor, uno de los que conoce el mundo muchísimo, conoce lo que pasa, por ejemplo, a la problemática de Ucrania, otro gran productor mundial de alimentos, y conoce el mundo y la inserción de Argentina, y la calidad de sus productos y de productor, pero el campo tiene la pata del Estado encima, che.